La Voz Liberacionista La Voz Liberacionista La Voz Liberacionista La Voz Liberacionista Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que cantan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. La Voz Liberacionista Loreli Trejo Salas manifestó esta mañana con vehemencia y convicción que los niños no necesitan ya. Tal afirmación la hizo durante una jornada de reflexión sobre la niñez y la adolescencia, realizada en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa. El evento titulado Un Llamado a la Conciencia, reunió a diputados, asesores parlamentarios y personas ligadas al bienestar de la niñez. La diputada del PLN reiteró su compromiso irrevocable de lucha por los derechos de la niñez y la adolescencia. Los compañeros que me presidieron en la palabra han sido muy claros y muy amplios, pero yo quisiera hacer algunas conclusiones. La primera conclusión que tengo que hacer es que la violencia traspasa cualquier frontera geográfica, traspasa la religión, la cultura, el credo, y sucede la violencia no solo en nuestros hogares, sino también se da en los lugares de trabajo, se da en los centros educativos, se da en las calles, se da en los centros de detención e incluso en los centros de protección de la niñez y la adolescencia, porque eso tenemos que aceptarlo y es así. Y también es importante entender que los perpetradores de esa violencia son en primer lugar los progenitores, que a veces creemos que no, que son personas extrañas, no. La violencia se da dentro del mismo núcleo familiar y la familia extensa, sus tíos, primos, abuelos, etc. También es propinada por los educadores e incluso, como ya sabemos, como el bullying, entre los mismos niños, ¿verdad? Entonces, este es un tema importante que tener presente. La otra conclusión importante es que la violencia genera hechos dramáticos en la vida de una persona e incluso puede provocar la muerte, ¿verdad? Y los que logran sobrevivir de la violencia tienen que llevar toda su vida una serie de cicatrices tanto físicas como emocionales y que son desastrosas, dolorosas y que difícilmente van a poder superarlos en la vida, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. Yo quiero recordar la frase de Nelson Mandela que dice que la violencia prospera cuando hay ausencia de democracia y de respeto de los derechos humanos de las personas. Y en este caso, pues, de las personas menores de edad, todos nosotros y nosotras, los adultos, pues, estamos obligados a respetar esos derechos. Y como bien dicen ustedes, en Costa Rica contamos con una excelente legislación. Hemos avanzado desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño que hicimos en el año 1990. Avanzamos muchísimo en la legislación. Tenemos una legislación muy rica, pero tenemos que hacer que esa legislación no quede solo en el papel, ¿verdad? En una letra muerta. Necesitamos realmente que esa legislación logre garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Y todavía no lo hemos logrado. Los órganos y demás, que ya eso es lo más extremo. Yo no sé si se dirá algo más extremo que eso, pero después de eso yo no sé qué más podremos ver. Bueno, bendito Dios por esa oportunidad que se nos da para eso. Y también que trabajamos en este campo sin justificar, porque sé que es un tema que debe estar pendiente en la agenda de los señores diputados, diputados a la Asamblea Legislativa, pero también muchas veces ellos, por la cantidad de ocupaciones, y son abordados, no pueden, no pueden, no, de esas pocas veces que pueden ir acá, pero que no han salido ahí cuando son abordados por todo el mundo, por decirlo en términos así. Bueno, también deberían de vez en cuando ser abordados por los que estamos hablando con la niñez, y decirles que hay una dificultad. Tienen que poner en su agenda. Hay un tema que nos está preocupando mucho, porque dolorosamente hoy todo se trata a nivel de correctivo, 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 pero la parte preventiva en nuestro país, en gran parte está en la calle. Sabemos que estamos trabajando ahí, en la calle, ¿verdad?, batiendo barro. Estamos, muchas veces se los digo de corazón como solos, de impunidad a la par de las puertas de uno. Bueno, el tema de la droga, el abuso por el consumo de droga en nuestras calles es el pan de cada día. Llamar la autoridad, con todo respeto al caso, que atiende y todo, yo bendigo a Dios, por nuestra honorable fuerza pública, pero más bien son más víctimas que otras cosas, estos pobres. Durán más haciendo un trámite que lo que duran las personas que deben estar por dentro, estar dentro. ¿Verdad?, el tema de la cantidad de droga que se puede manejar en nuestras calles, en nuestros narcotraficantes, en nuestros niños, en nuestros jóvenes drogas, por cantidad, si llega la policía y dice, después de cierto número, es solo por uso. Entonces, narcotraficante, igual puede vender de 10 en 10 hasta llegar hasta un millón, que andarle el millón de piedras en la bolsa. Y es una manera como dar permiso a que se venda droga por cuotas en nuestras calles. Y todo eso, las víctimas, ¿quiénes son? Los pobres, los niños, los más necesitados, cuando los que podían defenderlos, que son nuestras autoridades, en especial la fuerza pública, que sobre todo es preventiva, pero los mandamos a la calle como amarrados, no pueden hacer nada. Los agarran o no, esto es consumo. ¿Cómo van? Y para poder agarrar esa persona y pasar a por narcotráfico, tienen que hacer un trámite, que mientras agarran esa persona, ya hay miles de víctimas. Pues, ojalá, este momento, yo reitero mi gratitud, doña Lorely, de temas como ese, que hay que ponernos a pensar y hacer algo, no quedarnos ahora meramente, qué dolor es lo que está pasando, sino situaciones muy concretas, porque esto está tocando las puertas. No hay dolorosamente, hay un estudio que se está haciendo, uno no... ...en este día de hoy, y sobre todo usted, por todas las causas que ha llevado adelante y que lleva adelante. Gracias, yo le digo al Señor por esta oportunidad, a todos los diputados y diputadas de la Secretaría de Activa, en especial, en este caso, a la Afección, a la Blanca, con cariño y respeto y admiración, y motivarle a ustedes y a todos los que trabajan para la parte de ustedes, que muy a menudo, en un alto del camino, recordemos que todos fuimos niños, y que muchos niños que están muy necesitados, ustedes, a veces, salgan en peligro, que lo muy urgente, hace nuestro país día a día, los haga olvidar de lo muy, muy importante, que es atender la niñez. Si atendemos solamente la parte de arriba, y no atendemos la parte de la casa, la casa sabe de novar. Hoy la niñez surge de reflexión. Hoy, quienes suminimente estamos tantas organizaciones, diferentes iglesias, diferentes organizaciones, ONGs en general, a veces nos sentimos desprotegidos del tema de la violencia, y el tema del narcotráfico, al ver la impunidad, al ver que no se puede hacer nada, por el tema de no su mover, como le dan a los niños, que se droguen impunidad, y poner denuncias, y no poner denuncias, porque se ve como algo casi que permitido, según la cantidad de droga que tiene, que le distribuye, simplemente llega la policía, y simplemente dicen que es para consumo. Recordarles que igualmente se pueden vender de 10 en 10 piedras, o cualquier otro tipo de droga, y vender un millón, que andar el millón de piedras en la mar. Es lo mismo, yo quisiera rogar y llamar la atención, sobre todo en ese tema, que estamos en las calles, nos están despedazando los niños, por medio de la droga hay abuso, hay maltrato, el tema del tráfico de órganos, un montón de situaciones, va en la mano del narcotráfico, yo quisiera rogarles, si no hacemos nada hoy, mañana será muy tarde, yo sé que a nivel correctivo hay mil cosas que hacer, pero a nivel preventivo hay millones que hacer, y para mañana es tarde. Y el día del niño, hay tantas cosas lindas que hacer, y por eso es una bonita meta, más que darles un helado, hay que dárselo, los quieren y merecen un helado, hay que darles una protección mayor, estar más cercano a las organizaciones que trabajan día a día con los niños, escuchándoles, ver, visitarles, ver lo que está pasando, y lograr que todo ese gran presupuesto que hay para la niñez, ayúdenos a que llegue pronto, cuando están necesitando los niños. En el día del niño les deseo, en el día lleno de lesiones, y recuerden que todos llevamos un niño por dentro, y que para traerle los niños hay que ser como un niño, que se toma lugar. La diputada Lorena Emprejo, de la gestión del Partido de Liberación y la Sucina, y la no liberacionista, ella es una maserada, por todo lo que tiene que ver con la asignatura, las casas, la docena, y el partido realizó una actividad, que sería, todo lo que hace la presencia, más que todo, con los niños muy emotivos, con las cosas, muy importantes, con un video increíblemente leo, en relación con el maltrato, con el partido, con todas las causas, que genera también, muchas veces desde el nacimiento, y desde el materno. Así es que, doña Loreli, su mensaje, en relación con todo lo que usted desarrolla, con todas sus políticas, con todos sus esfuerzos, con todo lo que usted lleva adelante, por el bien de la ARI, antes de la niñez, y la adolescencia. Bueno, primero que todo, es que es importante que me dejo afín, si hacer una actividad, festiva, o más bien una actividad, de sensibilización, y de reflexión, en el tema de los derechos, de la adolescencia. Y me he presupuesto, la segunda opción, pensando que en este momento, en nuestro país, y en el mundo entero, están celebrando, desde ya el día del niño, que es el día de su mañana, pero en muchas escuelas, en los educativos, en las casas, están realizando actividades, para los niños y las niñas, y pues a mí me pareció, importante, traerles la reflexión, sobre el tema, de la niñez y la adolescencia. Yo digo que a muchos, los adultos, nos da, a un mes infantil, a un mes infantil, porque se nos olvida, que cuando eran niños y niñas, cómo nos dolían, cuando los adultos, nos trataban de manera grosera, o nos ayudían físicamente, o nos decían palabras siguientes, o nos las llamaban. Y pues entonces, yo pensé que, este era una oportunidad, para que los y las diputadas, o con los asesores, no sentáramos a reflexionar, que a esta fecha, que se celebra, en el internacional. Decirle además, que Costa Rica, puede estar con una gran avancia, y demás, y de la normativa, jurídica, y en el tema, niñez y adolescencia, no obstante, de todo, no han logrado avanzar, en la garantía, y restitución, de los derechos, de la niñez y la adolescencia, todavía tenemos niños, y las que están siendo, en el Estado, de diversas formas, como lo vimos, diversos tipos de violencia, con exigencia, con satisfecho, o a uso sexual, niños y niñas, que han sido sometidos, a la explotación financiera, al trabajo de pacífico, en fin, una serie de, de tipos de violencia, que lo lastiman, que hacen que toda su vida, lleven una serie de cicatrices, no solo físicas, sino también emocionales, que son, muy dolorosas, si logran superar, si logran superar, la violencia, la violencia, tienen como desencadenamiento, y, por eso, yo quise, traerles un mensaje, que es importante, ver las causas, que originan, porque no se justifica, o a ninguna, se justifica, no hay ninguna razón, que la violencia, no se justifica, entonces, la única forma, es prevenir esa violencia, y como podemos prevenirla, justando las causas, que la originan, y trabajan, por eso, me alegra muchísimo, el saber, que el presupuesto, el Partido Nacional de Infancia, ha aumentado, y estaremos vigilando, de que ese presupuesto, vaya, precisamente, para la atención, de los niños, niñas, y adolescencias, a quienes han lesado, y para aquellos, padres de familia, personas que se encargan, de que efectivamente, se explica, con toda la legislación, en materia de la niñez, y que ya, nunca más, nuestros niños, se dicen, hacia mí, de esa violencia, que nos lastiza, y que nos, les duele, durante toda su vida, queremos, que en un futuro, ellos asuman, nuestro país, con alegría, con su ciudad, con energía, que tengan, una salud, tan profísima, como emocional, santo, para que puedan, crear, hogares sanos, y comunidades sanos. ¿Al proyecto, que se han recatado, de que me le pusieron, a mi niñez, y a mi, ¿no? ¿Al proyecto, que se han recatado? Estamos confiando, para presentar, aquí, a finales de septiembre, el, levantar, la edad, para confiar, un tumor, a las personas, a mi niñez, consideramos, que en el caso, de, sobre todo, en las violaciones, como el consentimiento, de papá, de mamá, ya las personas, a mi niñez, pueden confiar, un tumor, y es, de que está en la droga, que una persona, de esa nada, no está, en condiciones, ni físicas, ni emocionales, ni biológicas, para contraerlo. Todavía no, imagínese, que si todavía, hay niños y niñas, digo yo, desde 18, 19 años, ya adolecer, es el más madurito, este caso, niños. Así es, definitivamente, yo creo que, como decíamos ahora, hay muchísimas legislaciones, que tienen un gran avance, hay alguna legislación, que hay que revisar, y en ese sentido, vamos a plantear, una serie de reformas, al Código de Familia, y al Código de Penal, que no está. Bueno, muchísimas gracias, a la señora Lacer, hoy, queremos a la diputada, de la fracción, de la Código de la Ciudad Nacional, esta tarde, la Ola Liberacionista, y con su bandera, como siempre, la llevan, en favor de la niñez, la infancia, y la adolescencia. Y así, y así, les hemos llevado, esta información, a través de la Ola Liberacionista, por Televisión Legislativa, sobre la actividad, efectuada, con motivo, de la celebración, hoy, del Día del Niño, y la Niña, del Día del Niño, celebración internacional, de la diputada, Lorely Trejo Salas. A continuación, les estaremos, llevando una cápsula, informativa, con informaciones, de la diputada, liberacionista, Silvia Sánchez. La Voz Liberacionista. Diputada Silvia Sánchez Venegas, representante, de la provincia de Alajuela, por el partido, Liberación Nacional. Integra las comisiones, Plena Primera, Juventud, Gobierno, y Administración. Desde el Parlamento, un espacio, para rendir cuentas, sobre la labor, legislativa, y comunal, de la diputada, Silvia Sánchez Venegas. Legisladora, electa, por la provincia, de Alajuela. Integra las comisiones, Plena Primera, de Gobierno, y de Juventud. Los jóvenes, la cultura, y las comunidades, serán su prioridad. Diputada Silvia Sánchez Venegas, desde el Parlamento. Gracias por acompañarnos, en un programa más, desde el Parlamento, la diputada Silvia Sánchez Venegas. Iniciamos con la información. La diputada se reunió, con el personal administrativo y docente, del Liceo de Atenas. El director del Liceo de Atenas, Robert Jiménez, así como los docentes de la institución, William Segura, Gustavo Bolaños, y Carlo Magno González, presentaron a la legisladora liberacionista, Silvia Sánchez Venegas, una serie de necesidades, a nivel académico, y en infraestructura, que enfrenta el Centro Educativo. Entre los planteamientos, se encuentra la necesidad, de certificar a este Liceo, en Bachillerato Internacional, lo que permitirá un mayor prestigio, además de que los alumnos, recibirán una educación integral, y tendrán convalidación, en universidades internacionales. Visitamos al Liceo de Atenas, para conocer las necesidades, que esta institución presenta. Una de ellas, es que están ubicados, cerca de dos colegios técnicos, lo cual provoca, que la matrícula disminuya. Ellos pretenden implementar, el Bachillerato Internacional, para ofrecer una nueva opción, a sus estudiantes, y así aumentar la matrícula. Además, vamos a darle seguimiento, a un proyecto, que está presentado en el DIE, para mejorar la infraestructura, de la institución, y ofrecer un mejor ambiente, a los estudiantes. El Liceo de Atenas, fue construido en los años 60, actualmente cuenta, con 58 aulas, tres laboratorios, y una población estudiantil, superior a los 1.350 estudiantes. Sin embargo, las dificultades que enfrenta, generan que la matrícula, disminuya cada año. La diputada Silvia Sánchez Venegas, aprovechó los minutos, en el plenario, para referirse al 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. La legisladora Verdi Blanca, hizo un llamado, a las autoridades de gobierno, en materia de juventud, para que utilicen esta fecha, con el objetivo, de dar a conocer, sus estrategias, y proyectos, con los que pretenden, desarrollar, las políticas públicas, de la persona joven. En nuestro país, el día 12 de agosto, debería convertirse, en una fecha utilizada, para que las autoridades, rindan cuentas, sobre sus acciones, para enfrentar, los problemas, existentes en la juventud, dar respuestas, efectivas a sus necesidades, y tender una mano, a quienes exigen, los espacios, de participación, para levantar su voz, y ser escuchados. La sociedad costarricense, avanzó mucho, en materia de juventud, durante los últimos años, muchos son los logros, que los jóvenes, debemos celebrar este día, como por ejemplo, el reconocimiento, de la persona joven, como sujeto de derecho, el sistema nacional, de juventud, la política pública, de la persona joven, no obstante, reconozco, que existen, aún muchos obstáculos, que las personas jóvenes, debemos afrontar. Tenemos retos, en materia de vivienda, ya que, aunque está aprobada, la ley, 91, 51, el gobierno actual, no la ha reglamentado, y por ello, en la comisión de juventud, hemos remitido, una nota al Bambi, para instar, a que agilicen, la normativa. La falta de empleo, constituye, una de las mayores, preocupaciones, de los jóvenes del país, hecho que se refleja, con un 44%, de los entrevistados, en la segunda encuesta, de juventudes. En estos primeros meses, de gestión, la diputada, la juventud, se presentó, 18 puestas a despacho, y apoyó, siete nuevas, iniciativas de ley. Estos primeros meses, de gestión, permitieron, que la legisladora, verde y blanca, Silvia Sánchez Venegas, presentara a despacho, una serie de proyectos, de ley, que se encuentran, en la corriente legislativa, y que con su aprobación, se podrá beneficiar, a cantones a las juventudes, como San Ramón, Naranjo y Atenas. Entre las iniciativas, se encuentran, una reforma, de los artículos, 4, 5 y 13, de la ley, de patentes comerciales, de la municipalidad de Naranjo, una reforma, al artículo 4, de la ley, número 7546, ley de impuestos, municipales, del cantón de Atenas, así como, la autorización, al estado, para que done, de su propiedad, tres terrenos, a la asociación, hogar para ancianos, de San Ramón. Además, la diputada Sánchez Venegas, presentó a la corriente legislativa, el expediente número 19241, el cual pretende incentivar el empleo, de forma paritaria, para las personas jóvenes menores de 30 años, y personas mayores de 40. Este proyecto, propicia un espacio de doble vía, con el fin de que las personas menores de 30 años, y mayores de 40, sean contratadas, sin ser objeto de discriminación, en razón de su edad. Además, estimula a las empresas, independientemente de su naturaleza, y giro empresarial, para que se beneficien, al otorgárseles un rebajo porcentual, del impuesto sobre la renta, por medio de los gastos, que le son deducibles por ley. Por otra parte, la legisladora lajuelense, presentó seis iniciativas en conjunto, como lo es, la modificación de los artículos 5 y 6, inciso J, y adición de un transitorio, a la ley número 8114, ley de simplificación eficiencia tributaria, o la declaración de benemérito de la patria, para Daniel Loduber Quirós. Le invitamos a conocer el sitio web, de la diputada Silvia Sánchez Venegas, donde usted podrá obtener información, de la labor comunal y legislativa, que realiza la diputada. www.desdeelparlamento.com diputada Silvia Sánchez Venegas. En esta página web, podrá accesar las iniciativas de ley de la legisladora, conocer las comisiones legislativas que integra, videos sobre el trabajo legislativo y comunal, información sobre los proyectos comunales, boletines informativos, las puestas a despacho, y muchos otros detalles. Al ingresar a la pestaña de proyectos comunales, conocerá algunas iniciativas impulsadas en los cantones, de San Ramón, Naranjo y Atenas. En el link de iniciativas de ley, se encuentran las puestas a despacho, las iniciativas individuales, y en conjunto de las legisladoras Sánchez Venegas. Al oprimir la ventana de galerías, podrá observar las imágenes de algunas de las actividades, de la diputada Ramonense. En la pestaña de boletines, tendrá acceso a un resumen, de algunas de las gestiones realizadas, desde el primer poder de la república. En el link denominado desde el Parlamento TV, podrá observar el microprograma televisivo, de la legisladora. En video observará los discursos del plenario, las cápsulas informativas, y varios de los comunicados de prensa. www.desdeelparlamento.com Ahora le queremos presentar algunas informaciones desarrolladas durante este mes. La diputada lajuelense, externó su preocupación, sobre el manejo del Consejo de la Persona Joven, esto en una audiencia de la Comisión Legislativa de Juventud, en donde participó la viceministra Elena Quesada. La legisladora dio a conocer una nota enviada por un miembro del CPJ, en donde denuncia las pocas sesiones de este órgano por falta de quórum, lo que retrasa la toma de decisiones administrativas, y la aprobación de proyectos de los comités cantonales de la persona joven. Además, denunció que al menos cinco actas de la junta directiva, no han sido aprobadas. La diputada Ramonense, integra el Grupo de Amistad Costa Rica-México, del primer poder de la República, y este mes se reunieron en la Asamblea Legislativa, con senadores mexicanos, con quienes conversaron sobre algunos temas de interés en conjunto, como lo fue el tema de las políticas públicas de la persona joven en ambos países. La legisladora Sánchez Venegas solicitó una audiencia al Consejo Municipal de San Ramón, en compañía de los otros dos diputados ramonenses, con el objetivo de que el director general de la Fuerza Pública, explicara las necesidades de construir una nueva delegación cantonal. Además, que los regidores definieran la posibilidad, de que ese municipio le donara un terreno, de tres mil metros cuadrados, para concretar la construcción. Muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos de información. Si desea ampliar sobre estos y otros detalles, le invitamos a conocer la página de internet, www.desdelparlamento.com Desde el Parlamento, un espacio para rendir cuentas sobre la labor legislativa y comunal, de la diputada Silvia Sánchez Venegas, Legisladora electa por la provincia de Alamuela, integra las comisiones Plena Primera, de Gobierno y de Juventud, los jóvenes, la cultura, y las comunidades serán su prioridad. Diputada Silvia Sánchez Venegas, desde el Parlamento. Continuamos por Televisión Legislativa, con la voz liberacionista, con nosotros se encuentra el diputado de la fracción del Partido de Liberación Nacional, don Olivier Jiménez Rojas, es el representante de la provincia de Punta Arenas, y especialmente de la zona sur. Bienvenido, don Olivier, muchas gracias, y en este día del niño, hoy que hemos llevado unas informaciones, de una actividad que realizó ayer la diputada Lorely Trejos, usted también, su mensaje, y según nos indica, una actividad, en la cual participó, y conmemoración del Día del Niño y la Niña. Sí, muchas gracias, un saludo para todos los que hoy, están observándonos, es muy importante, como notar el día de hoy, darle un saludo muy cariñoso, a todos los niños de este país, a los adolescentes, me siento contento, ya que el día, o parte de la mañana de este día, tuvimos la oportunidad, de tener un grupo de jóvenes, de escuela, del Cantón de San Ramón, invitados por don Javier Camponero, Javier Camponero, es el que preside, la Comisión de Educación y Tecnología, y nos pareció importantísimo, tener ese grupo, de jóvenes, participando ahí con nosotros, en una forma muy especial, con un mensaje positivo, a todos los niños del país, y nosotros nos dimos a la tarea, de conversar con ellos, y decirles que era el futuro de este país, que se sentaran en las sillas, donde estábamos nosotros ubicados, para que ellos tuvieran una experiencia, y el día de mañana, pues es el futuro, de este país, que yo espero en Dios, que estos jóvenes, se encaucen de la manera más positiva, ya que hoy, por hoy, lo que más duele, es el flagelo, que estamos viviendo con las drogas, con la prostitución, con las drogas, con las drogas en general, y me parece a mí, que este país, debe de pensar más, en la niñez y en la adolescencia, porque es un país muy lindo, y para este país conservarlo, la manera de poder conservarlo, es dándole todo el respaldo, y el apoyo educativo, desde el punto de vista educativo, a todos esos jóvenes, y adolescentes de este país. Otra cosa muy interesante, aprovechando estos minutos, que me están ustedes brindando, es decirle al pueblo de Costa Rica, que aquí estamos trabajando, día y noche, ahora estamos con el presupuesto, de la República, hoy teníamos al Ministro de la Presidencia, y al Ministro de Agricultura, eso de hoy, fue muy interesante, porque pudimos hablar, temas, concernientes, a situaciones que se están dando, en el caso particular, de Casa Presidencial, vimos que había un aumento, en propaganda, un aumento en consultorías, tema que nos ha preocupado, porque siempre se ha dicho, que esta administración, iba a ser una baja, bastante fuerte, en cuanto a estos rubros de gastos, y hoy vemos, que no es así, es algo que nos tiene, pensando, en la Comisión de Hacendarios, del cual soy miembro, y también, estábamos viendo ahorita, en Agricultura, que nos pareció, ver que, que hay, este, inconsistencia, y un incremento, en los salarios, y en los puestos, sí, incremento en los salarios, incremento, inconsistencia, en, en el caso, del presupuesto, del Ministerio de Agricultura, que es un tema, tan importante, en el caso particular mío, de la zona sur, este, yo creo que, ahí, el Ministerio de Agricultura, debe poner un granito de arena, pero, esforzarse más, ya que ahora se va, ya tenemos, este, una, un terreno, que costó 300 millones, donde se va a hacer, este, un mercado regional, para que los agricultores, puedan ir y vender sus cosechas, y no sean, prensa fácil, de, de los intermediarios, sin embargo, y así no, venir hasta acá, y todo lo que nos da, y todo el costo. venir hasta acá, cuánto cuesta el producto, ya otra vez, que se devuelve a la zona sur, es una ingatitud, que se hace con el agricultor, sin embargo, veo, muy débil, la política, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para lo de la zona, porque, en ese presupuesto, yo no veo, para, que tengan, ahí, esquematizado, para la roya del café, en la parte alta, de Cotobrus, y, y en la parte, de Buenos Aires, no veo ese rubro, ahí, ahí reflejarse, no veo un rubro, para, para la flecha seca, que, que muchos palmicultores, se están arruinando, en este momento, porque, no le hemos podido llegar, a ver, cuál es, el tema, o cuál es la enfermedad, en sí, que, 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 que proviene, de dónde viene, qué podemos, cómo podemos contenerla, y yo no veo un rubro, ahorita, de parte, del presupuesto, del Ministerio de Agricultura, y Ganadería, para cubrir eso, también, es importante, que, anoche, en la Comisión de Punta Arenas, que está funcionando, la Comisión, ya estamos, trabajando en ella, anoche, estuvimos al Ministro de Trabajo, y, hablábamos, de, de una serie de situaciones importantes, que se dan, con respecto, a, a la zona sur, y al país, y a Punta Arenas, en sí, especialmente, Punta Arenas, que era la comisión, a la cual estábamos abocados ayer, para analizar diferentes temas, este, se le habló del trabajo, que no hay trabajo en la zona, que, tenemos que procurar, hacer un emprendedurismo, trabajar con Pymes, Mipymes, con, con el Ministerio de Industria y Comercio, con organizaciones, para ver cómo podemos levantar la zona, con proyectos, como, como hemos hablado, este, de este, del mercado regional, lo del aeropuerto, lo de las esferas, que, que ahora fue, un tema, importantísimo. ahora hay muchísima, 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 cosas, oportunidades que tiene la zona sur, para que, además, se implemente todo lo que necesitan. Es muy importante, la zona sur, ha tenido, un cambio, por lo tino, sin embargo, hemos, topado con, a veces, con cosas, que nos preocupan, el caso particular, de Juve Sur, Juve Sur, es, es, un ente de desarrollo, en la zona, y sin embargo, este, en este momento, el gobierno, este, llegó, y, este, durante seis meses, hicieron un decreto, para intervenir Juve Sur, yo considero, que, es buena la intervención, siempre y cuando, se, se puede analizar, con, con detenimiento, que, no funciona, si es que no funciona, pues, pongamos, a funcionar esto, con, el apoyo, gubernamental, pero, si no, no se cuenta ahorita, con un gran apoyo del Estado, y frenar, un, un proyecto, como este, que, que es una salida a la desocupación, pues, me preocupa mucho a mí. Bueno, muchísimas gracias, a don, Olivier Jiménez Rojas, representante, de la fracción, del Partido de Liberación Nacional, y a todos los que nos han acompañado, esta tarde, con este programa especial, también, valiosísima, la información, que nos dio don Olivier, y lo que les hemos llevado, en relación, con el día del niño, y felicidades, a todas las niñas, los niños, y a los que llevamos un niño, por dentro, también, buenas tardes. Gracias.